A veces piensan que una actriz no puede ser una mujer, una compañera, una mujer fiel, una mujer que puede estar con un solo hombre. Y yo soy una mujer de un solo hombre, pero pues no lo han entendido. Casi siempre me han tenido como desconfianza, porque los tiempos de las actrices son muy raros. O sea, de repente puedes estar ensayando a las 12 de la noche, una de la mañana, y ellos dicen, o sea, no me engañes, ¿dónde estás? Estoy ensayando, ven por mí. No, 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 no sé por qué me engañas de esta manera. No, o sea, realmente, es la verdad, tenemos tiempos muy raros. El hombre que llegue a tu vida, si estás dispuesta a hacer una relación de pareja, a casarte, pero no por encima de tu carrera. Es que, bueno, realmente es que no tenemos mucho tiempo para darles. Pero trataría entonces que el tiempo que les diera sería de calidad, pero si no, no. La verdad es que nuestro destino es andar del tingo al tango, entonces tiene esa persona que entenderlo. Y no, no estoy dispuesta a renunciar jamás a mi profesión, no.